Con la intención de grabar un disco tributo a México, el cantante Diego El Cigala asegura que le encantaría poder hacer un dueto con el reconocido intérprete de música popular mexicana Vicente Fernández, a quien afirma admirar bastante. El español asegura que disfruta de la música latina y siente una conexión con sus diferentes géneros sin abandonar el preciado flamenco al que ha dedicado su vida. Es como si en otro tiempo, en otra vida, yo ya hubiera tenido una conexión con la música latina. Me gusta muchísimo. Son músicas muy de verdad, muy de corazón, que te llenan el alma. Entonces cuando yo toco ahí es porque no dejo en ningún momento tampoco de ser flamenco. Ahí está la gracia de todo esto. Además de haber presentado en 2016 el disco y el documental Indestructible, en los que hace homenaje a la música de salsa, El Cigala comparte escenario desde hace un año con la intérprete cubana Omar Aportuondo, ícono de la música de ese país, en un espectáculo que combina zones, boleros y danzones. En el recital realizado en el Teatro Diana de Guadalajara, ambos alternaron sus voces en una noche llena de bohemia, con canciones como Lágrimas Negras, bésame mucho y 20 años.